¡Ey, ey, ey! ¿Cómo estáis? Aquí es SalRackTops y hoy en este vídeo veremos... Versus. En este tipo de vídeos hablaré de las habilidades de cada contraincante y después empezará el combate. En este Versus veremos al Megakaiju contra Kong. Veamos al Megakaiju. Tras una década en las sombras, los percusores utilizaron un títere humano. Fueron capaces de engañar una empresa de Jakers automáticos para abrir un portal a su dimensión, para impedir la Tierra. Tras abrir el portal por breves momentos aparecieron tres Kaijus para tirarse al monte Fuji y destruir la superficie de la Tierra. Por suerte, cuatro Jakers aparecieron para plantar la escala. Viendo que estaban en problemas, el títere fabricó múltiples robots que fusionaron los tres monstruos, formando así al Megakaiju. El Megakaiju es un coloso de 128 metros de altura que humilló en combate a los Jakers más avanzados del mundo sin apenas esfuerzo. De un coletazo derrotó al Jager Saber Athena, además de atravesarlo con sus colas. Al Guardián Bravo lo arrolló contra múltiples edificios, al Brazier Fenix lo desmembró y al Gipsh Avenger lo dejó fuera de combate temporalmente. Al ser la unión de varios Kaijus, posee varias habilidades mostradas en pantalla. Posee las colas de Psyker Thorn que, a pesar de no mostrarlo en su combate, podría disparar varias púas, además de ser útiles como arma punzante. También, atravesando la corraza de los Jagers sin problemas, también tiene la capacidad de absorber los impactos y redirigirlo al contrincante. Con esta habilidad fue capaz de absorber los impactos de los misiles y devolverlo en forma de un potente impacto, que mandó a volar a los cuatro Jagers. Pero parece que esta habilidad posee cierto límite, al ser incapaz de absorber el impacto del Gipsh Avenger, siendo derrotado. Posee una gran resistencia ante el daño físico, los misiles apenas le hicieron daño y los ataques de los Jagers pudo aguantarlos y contraatacar. Al ser una criatura tan grande, posee bajos reflejos, ya que los ataques, a pesar de verlos venir, no podía esquivarlos, pero son lo suficiente como para cubrirse de ataques de los Jagers. Pese a sus grandes habilidades, también posee varias debilidades. Hay dos formas de derrotarlo, destruyendo su cerebro principal, pero dicho cerebro está reforzado por varias capas de corraza, siendo imposible de atravesar para los Jagers más avanzados, o destruyendo sus tres cerebros secundarios, que se encuentran repartidas por su columna vertebral, y son fáciles de alcanzar, pero para ello habría que atravesar las defensas del Megakai. Ahora le toca a Kong, el rey de los simios. A lo largo de miles de años siempre hubo acontecimientos de dos entidades alfa, que se enfrentan para dominar a los demás Titanes y al mundo en general, ayudando a que éste prospere. Pero para ello, uno debe quedar en pie, y se tienen que enfrentar en un combate de proporciones bíblicas. Uno de ellos es Godzilla, y el que veremos en este vídeo, Kong. Titanus Kong es un simio gigante de 102 metros de altura y 90.000 toneladas. Desde hace décadas ha vivido en la Isla Calavera, una tierra muy hostil y peligrosa, haciendo que Kong tenga que adaptarse para sobrevivir. La resistencia de Kong, a pesar de ser un titán, no suele ser muy alta. Al carecer de una corraza, armas de gran calibre o punzantes pueden herirlo, como pueden ser las hélices de los helicópteros o las garras de Godzilla. Pero puede aguantar potentes golpes de criaturas y explosiones siendo adulto. Pudo aguantar golpes de Godzilla y Mecha-Gochilla, y se mantuvo en pie en la batalla. Pero lo mejor que ha demostrado fue en la vez que entró en la Tierra Hueca. Para entrar tuvo que atravesar un vórtice gravitacional, la gravedad de un planeta entero en una fracción de segundo. La fuerza de Kong sería comparable a la de Godzilla. Siendo joven podía someter al trepa-cráneos y poder derrotarlo. Romper árboles fácilmente, levantar grandes rocas. Siendo adulto podía derrotar a los Warbugs, grandes serpientes aladas. Su mejor hazaña en este ámbito fue en su enfrentamiento con Godzilla. Dando golpes tan potentes que hacían que Godzilla retrocediese. Se hace mención que sus impactos son comparados con un terremoto de magnitud 4.2. Pude inmovilizar a Mecha-Gochilla en un par de ocasiones. Pero lo mejor que tiene es su inteligencia. Pudiendo distraer a sus oponentes para atacarlos por sorpresa. Además de utilizar elementos de su entorno como árboles rocas para aumentar el daño de sus ataques. Y con su agilidad puede trepar montañas y recorrer largas distancias. Su arma principal es un hacha cuya hoja es la placa de la especie de Godzilla. Con esta arma fue capaz de herir en la pierna a Godzilla además de plantarle cara a Mecha-Gochilla. También es capaz de absorber energía al poder bloquear el aliento atómico de Godzilla. Los reflejos de Kong son sobre humanos pudiendo reaccionar a ataques de Mecha-Gochilla y poder esquivarlos. E incluso el aliento atómico de Godzilla pudiendo esquivarlo y bloquearlo. ¿Quién ha visto las habilidades de estos seres colosales? ¡Que empiece el combate! El campo de batalla será la Tierra Hueca. Una fisura se abre en el mar subterráneo. Los científicos de Monarch se percatan de ello y con sus sensores detectaron una criatura nunca antes vista. Era gigantesca de más de 120 metros. Estaba emergiendo del mar el Megakai. Al llegar a la orilla va arrasando con todo a su paso. Y su objetivo es el volcán, que se sitúa a varios kilómetros de distancia. La fauna del lugar empieza a huir del monstruo. En su camino se encuentra con un Warbat y le planta acá. El Warbat se abalanza y el Megakaiju se cubre del brazo. Este muerde al Warbat, inmovilizándolo, y con su otro brazo arranca la cola del titán y lo parte en dos. Tira el cadáver y sigue con su recorrido. Kong estaba en su guarida y escucha los rugidos del Megakaiju, además de varias criaturas voladoras huyendo de la zona. Kong coge su hacha y se va a plantar cara al titán. El Megakaiju estaba cada vez más cerca del volcán. Un tronco cae en picado e impacta en el lomo del Megakaiju, haciéndole daño. Pero sin que éste atravesase su coraza. En la cima de una montaña cercana se encuentra Kong y divisa al Megakaiju y lo detecta como un intruso en su territorio. Y aquí empieza el combate. Kong da un gran salto para clavarle el hacha al Megakaiju, pero éste lo esquiva moviéndose a un lado. Kong clava el hacha en el suelo y el Megakaiju aprovecha y con la cabeza golpea a Kong, que lo tira al suelo. El Megakaiju se pone encima del hacha. Kong estaba en el suelo. El Megakaiju con sus colas ataca a Kong, pero éste lo esquiva y se reincorpora. Se pone enfrente del Megakaiju y se abalanza. El Megakaiju intenta golpear a Kong, pero éste da un salto y lo esquiva. Al mismo tiempo se apoya en una gran roca, se eleva en el aire y golpea en la cara al Megakaiju. Y éste retrocede. Vuelve a utilizar sus colas para atacar, pero ésta vez Kong atrapa ambas colas. Por las púas de las colas está haciendo daño en las manos, pero sin perder tiempo empieza a tirar de ellas. El Megakaiju también hace fuerza, pero Kong pega un rugido y empleando toda su fuerza, levanta el Megakaiju y lo estampa contra una montaña. Kong tiene molestias en las manos por las púas, pero lo esnora. El hacha ahora está visible y la empuña. El Megakaiju ha quedado un poco desorientado. Kong, acercándose a gran velocidad con su hacha, la clava en el costado del Megakaiju, dañando uno de sus tres cerebros secundarios. El Megakaiju sin contenerse golpea a Kong con todas sus fuerzas, mandándolo muy lejos y éste choca contra varios árboles. El Megakaiju se arranca el hacha de Kong y se reincorpora. Kong también hace lo mismo y arranca un árbol enorme y le quita todas las ramas y se prepara para atacar. Pero el Megakaiju con toda su energía almacenada impacta en el suelo haciendo que éste se levante y Kong salga volando y caiga al suelo. Kong se reincorpora, el Megakaiju lanza sus púas de la cola y éstas se impactan en Kong. Éste rápidamente se cubre de los ataques y empieza a correr, evadiendo las púas. La pelea se ha desplazado a un montón de grandes pilares de roca. Kong sigue huyendo de las púas que el Megakaiju está disparando. Kong se coloca detrás de uno de los pilares, el Megakaiju se va acercando poco a poco. Éste mira detrás de la columna y Kong no estaba. El Megakaiju por un casual mira hacia arriba y Kong estaba allí. El Megakaiju con su energía almacenada golpea la columna de roca destrozándola. Kong viendo que caerá salta a otra columna, pero el Megakaiju vuelve a golpear y así repetidas veces. De tantas columnas tiradas se ha levantado una espesa nube de polvo y el Megakaiju no ve nada. El Megakaiju va escuchando y nota movimiento. De pronto escucha un sonido muy fuerte y se enfoca en eso. Y por sorpresa aparece Kong por el costado y con su hacha corta la cola del Megakaiju. Y éste recibe un gran daño. El Megakaiju planta cara a Kong y éste hace lo mismo. Kong se abalanza y empieza a golpear al Megakaiju. La coraza de éste lo protege, pero va debilitándose poco a poco. Durante el forcejeo, el Megakaiju intenta golpear, pero es esquivado y al mismo tiempo el Megakaiju muerde el brazo izquierdo de Kong haciendo un gran daño. Éste ruge de dolor y suelta el hacha. El Megakaiju empieza a estirar con intención de arrancarle el brazo a Kong. Este desesperado golpea ferozmente al Megakaiju rompiéndole un colmillo y haciendo que le suelte el brazo. Ambos retroceden. El brazo de Kong ha quedado dislocado y no puede empuñar su hacha con él y se pone de rodilla. El Megakaiju sigue estando en pie, ve que Kong no puede seguir peleando y se centra en su objetivo, que es ir al volcán. El Megakaiju se retira y Kong lo nota. Éste intenta plantarle cara, pero el Megakaiju con un potente golpe impacta en el pecho de Kong haciendo que éste caiga desplomado. El Megakaiju está en la falda del volcán y empieza a escalarlo con intención de tirarse y que su sangre desestabilice el volcán y destruya la tierra hueca y en consecuencia la superficie. De pronto, un temblor sorprende al Megakaiju. Atrevesando el cielo cae un potente rayo de energía que cae justo enfrente del Megakaiju cortándole el paso. Cuando cesa, detrás de éste se oye un rugido. Era Kong, con su brazo colgando y con el hacha empuñándole en la otra. Pero con la diferencia de que el hacha ahora está brillando. El Megakaiju se prepara para la revancha y ambos titanes se aproximan. Entonces el Megakaiju con su puño cargado y Kong con su hacha impactan haciendo que los dos retrocedan del golpe. La mano del Megakaiju estaba partida en dos por el hacha. Kong se reincorpora y se dirige al Megakaiju. Éste intenta atacar con la cabeza, pero Kong gira a la derecha y esquiva el ataque. Y Kong el hacha golpea el brazo sano del Megakaiju cortándolo. Kong intenta atacar de nuevo, pero el Megakaiju muerde el hacha y empieza a empujar. Kong retrocede. Entonces el Megakaiju lanza a Kong soltando el hacha y cae al suelo. El Megakaiju se ablanza y Kong le da tiempo a esquivar. Pero el Megakaiju lo golpea con su brazo dañado bruscamente en el brazo dislocado. Este ruge de dolor y retrocede. Por el impacto el brazo es recolocado. Kong se pone en pie. Ve que su hacha está detrás del Megakaiju y va con intención de cogerlo. El Megakaiju se ablanza, pero Kong da un salto por encima del Megakaiju y lo sobrepasa. Kong coge el hacha y encara al Megakaiju. Éste se aproxima. Kong con su hacha lo golpea en el pecho haciendo un daño brutal. El Megakaiju se queja del dolor. Éste intenta golpear con su brazo herido, pero Kong con el hacha se lo corta. El Megakaiju se desploma al no tener un punto de apoyo. Kong sin dudarlo ataca la cabeza del Megakaiju con todas sus fuerzas y logra decapitarlo. Kong suelta el hacha y levanta su trofeo como señal de victoria. ¡Tenemos un ganador! Aunque el Megakaiju fuera más grande, tuviera mejores habilidades y una defensa superior, Kong era capaz de adaptarse mejor a las situaciones, tenía mejores reflejos y su inteligencia le permitía plantear mejores formas de ataque. Para los que no estén de acuerdo, haré comparativas. El Megakaiju poseía movimientos más toscos y no era precisamente rápido. Kong demostró mejor movilidad y agilidad en los combates. El Megakaiju se ha enfrentado contra Jaegers Mark V y VI, que podían derrotar a Kaijus de categoría 4 y 5. Kong plantó cara a Mechagochilla, quien humilló a Godzilla en combate y con ayuda de éste, en más de una ocasión lo ha puesto contra las cuerdas. Por ende, el ganador de este combate es sin duda Kong. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis que vuestro Versus aparezca al principio del vídeo, en la caja de comentarios, dejaré un comentario fijado en el cual los 6 más votados dentro de ese comentario aparecerán en el próximo Versus junto con vuestros nombres. Dale like si te ha gustado, comparte a más gente, suscríbete a mi canal y nos vemos en futuros vídeos. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!